Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a decir cuáles son mis bases de maquillaje favoritas que son de la dama económica, que son para piel grasa y que venden aquí en mi país, El Salvador, de manera oficial es decir, en almacenes y superes. Si visitas mi canal por primera vez, quiero decirte que soy Alicia, soy de El Salvador y te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de este tipo de videos donde yo doy mi listado de favoritos de cierto producto de maquillaje y en esta ocasión son las bases. Sin más, vamos a comenzar en ningún orden en específico. Todas me gustan, todas son económicas y todo lo que les dije. Económicas me refiero entre los 6 y los 20 dólares en ese rango aquí en mi país. La primera que les quiero mencionar es la Revlon Colorstay, básica. Esa tiene muchísima cobertura, tiene bombita, tiene bastantes tonos a elegir, subtonos y tonos, lo cual me encanta. Y para un evento siento que es lo más apropiado porque, como les digo, es la de máxima, máxima cobertura. Ahora, a veces uno no quiere andar con la máxima cobertura, aparte que no se ve natural para nada, ¿verdad? Sino que se ve ahí la capa de maquillaje. Si no tienes mucho cuidado, se te puede empastelar. Entonces, esos son como los pros y los contras, pero de que es buena, es buena. La segunda que les quiero mencionar es la de Max Factor, que es la Facefinity, que es 13 en 1. Me encanta porque también tiene bombita. Y funciona como de pre-base, base y corrector. De verdad que han habido ocasiones en las que no me he puesto ni pre-base ni corrector. Sino que me he ido solo con esta y me ha funcionado súper bien. También tiene bastantes tonos a elegir. Me súper, súper encanta. La siguiente, como les digo, sin ningún orden, es la Maybelline Fit Me Matte & Poreless. Lo que más me gusta de esta base es el acabado. El acabado es lindo. Y tiene una cobertura como de mediana. Y lo que no me gusta es que no tiene bombita. Aunque yo en Instagram les enseñé que en Europa ya sacaron esta. Maybelline Fit Me Matte & Poreless solo que entuvo. O sea, entuvo tipo así. De los que le apretas y sale. ¡Qué chivo! Quiero decir que eventualmente va a venir así aquí a nuestro país. Sería chivísimo. Pero por el momento, pues no me gusta lo del bote. Y lo otro que no me gusta es que no tiene tanta durabilidad. Como estas otras dos primeras que les enseñé. Pero el acabado es bello. La siguiente es ese bote que les enseñé. La L'Oreal Infalible Pro Matte. Es lo máximo. La duración, la cobertura, el acabado, el bote. Yo creo que no hay nada que no me guste de esta base. Más que quizás que... De las primeras dos, de la de Max Factory y la de Revlon, sí he encontrado el tono perfecto. Mientras que de este, la 102 me queda de una manera y la que sigue me queda de otra manera. Quisiera que hubiera una 102.5. Es lo único. Pero la verdad es que uno después con los polvos que se pone se lo puede arreglar. Así que me súper encanta esta de L'Oreal. Y también me encanta de Covergirl, la Clean Matte. Lo único malo, como les digo, es el bote y que la cobertura es bastante liviana. Pero para el día a día, me súper encanta. Es mi favorita para el día a día. Es matte, te dura todo el día. Es económica, la encontrás a la venta en todos lados. Me súper, súper encanta. Y los tonos, siento que le he hallado súper bien a mi tono. Otra que me gusta bastante es la Wet n Wild Photo Focus. Lo mejor de esa base es cómo se mira en las fotos. El acabado es súper buenísimo. Los tonos es fácil de pegarle porque viene en subtonos y tonos. El aplicador me parece súper práctico. Y quizás lo único que no me gusta de esa base es que es lo mismo que esta. No tiene tantas horas de duración como todas las demás que les he enseñado. Y por último, quiero hacer una mención honorífica de una base que no tengo aquí. Pero que cumple con todos los requisitos. Gama económica, para piel grasa, a la venta oficialmente aquí en El Salvador. Y es la Outmade TLC. True Lasting Color. Quiere decir TLC. Buenísima. Los tonos, la cobertura. Es alta cobertura. O sea, se le pone a esto, a la de Revlon. Y en durabilidad es increíble. Creo que me dura más que todas estas que les estoy mencionando. La única desventaja con... Ah, y tiene bombita, por cierto. La única desventaja con esa es que definitivamente te la tenés que poner con una Beauty Blender. Con una esponjita húmeda. Porque se empastela bastante fácil. Por lo mismo que es gruesa y tiene bastante cobertura. Es lo único. Pero fuera de eso, pues queda súper bien dentro de este video. Espero que les haya parecido útil. Si fue así, no olvides darle pulgares arriba y suscribirte a mi canal. Soy Alicia Compra y nos vemos en el próximo. Adiós.